Bueno, después de estas fiestas de las navidades, no todos andamos bien ya de pasta y tenemos muchas sobras en el frigorífico, entonces lo que vamos a hacer es con las sobras que tenemos un rico arroz caldoso con gambas. Es igual que el de Bogavante, lo que vamos a utilizar son gambas. Como en estas fiestas normalmente en todas las familias más o menos se utilizan mariscos y hacemos caldos que no suelen luego sobrar y no saben ni qué hacer con ellos, tenemos un caldo rico de rape, carabineros, gambones, cigalas, de todo lo que hemos utilizado en las navidades, nos sobran unas gambas y tenemos también un puerro, una cebolleta, un pimiento, unas aceitunas negras y unas alcaparras y un poquito de aceite de oliva. Con todo ello vamos a preparar un rico plato con el que podemos quedar muy bien en cualquier mesa. Ya hemos puesto a calentar el caldo para que tengamos, bueno, como soy yo también para el arroz caldoso si necesita arroz utilizaremos el arroz que tengamos, puede ser basmati, yo voy a utilizar bomba que es el que tengo, que además es para las paellas queda muy rico, pero si tenéis otro tipo de arroz también lo podéis utilizar, hasta inclusive vaporizado. Tenemos el caldo ya calentando, ya sabéis, dos tacitas más o menos de caldo por una tacita de arroz o dos tacitas y media, dependiendo en este caso como va a ser caldoso le vamos a añadir un poquito más de caldo, pero dependiendo del que tengáis podéis hacer también el seco, si os gusta más. Lo que vamos a hacer es curar las verduritas, haremos un sofrito e inmediatamente ya pasaremos a preparar el arroz. Estamos fijando las verduras como os he dicho y lo que vamos a hacer es echar un chorretor de aceite de oliva en la paellera, la ponemos a calentar y ya mientras termina de empezar a cocer el caldo, haremos el sofrito de las verduras y se haremos el arroz. Echamos las verduritas con aceite caliente, las damos en una cortecilla, las cimentaremos para que se, para que ayude a que pochen más y ya echaremos el arroz, haremos que se dé unas vueltas con el aceite con las verduras y cuando vemos que el granín ya empieza a estar como un poquito transparente ya echamos el caldo. Como os he dicho en este caso queremos hacer un caldo, un caldo, un arroz caldoso, entonces echaremos un poquito más de las medidas habituales, echaremos unas tres partes de caldo por el arroz que haría, pero eso es más o menos lo calculamos. Luego para dar color podéis ponerle azafrán, como ya estamos en época de vacas flacas que estamos en enero, también podéis echar colorante alimentario amarillo o tomate, a mí particularmente me gusta mucho el tomate con el arroz y creo que es una forma más natural de tomarlo y que también quiera muy rico. Las verduritas ya están, vamos a echar el arroz, nos vamos a dar unas vueltecillas, no lo pongáis a fuego muy fuerte porque si no sí que se os quemará enseguida, pero tampoco a fuego muy mínimo, tiene un fuego medio para que vaya cogiendo parte del aceite y los sabores de las verduras. El caldo, como os he comentado, aparte del rape y el marisco que os he dicho, tiene una hoja de laurel, le echamos una zanahoria y una cebolla, en el momento cuando lo hicimos. Primero también pusimos una cubita de brandy en la sartén con la zanahoria y la cebolla, hicimos que perdiera el alcohol y luego ya echamos lo que es el agua y los pescados y las cáscaras. En este caso primero pusimos las cáscaras que se hicieron un poquito al fuego para que cogiera un poquito más de color y luego ya el pescado. Lo dejamos hervir durante unos 20 minutos y con eso hemos tenido el caldo. Por si lo queréis hacer vosotros, es muy sencillo de hacer. Yo te quiero dar un poquito de color con tomate, en muchas ocasiones, en este caso, porque además también dará un poquito también más de sabor. Le damos unas muertecitas, que te metes bien con el arroz. Tampoco hay que pasarte, es que de una gota de color, no queremos un arroz con tomate, es un arroz a la cubana, que simplemente que luego coja también el arroz con cierto colorcillo. Y ya pasamos a poner el caldo. Como hemos echado 2 cazos de arroz, lo que vamos a echar es 6 cazos de caldo. Y luego controlaremos si fuera necesario alguno más, pues echarlo en el último momento. Como os he dicho, lo quiero caldoso, no que quede seco. Entonces, por ahora dejaremos que se haga así. Y luego ya veremos. Probaré el de sal y pimiento un poquito más tarde, para si es necesario ratificar. Como ya es un momento, le echamos en el caldo y hemos hecho un poquito de la verdura también. Vamos a esperar a ver cómo queda. Faltaban dos minutos para que cumplieran los 18 minutos de cocción. He echado las gambas peladas, las alcaparras y las atitunas negras. Le doy un par de vueltas. También recordaros que apago el fuego momentáneamente. Le bajo un poquito, perdón, no lo apago. Recordaros que he echado 8 cazos de caldo para que quedara caldosillo, o sea que el arroz bomba sube bastante caldo, con lo que tenéis que tener en cuenta eso, dependiendo el caldo que tengáis, o tenéis que echar un poquito más de agua o tal. Pero si echáis agua ya sabéis que también perda bastante sabor el arroz. En este caso es un caldo muy intenso y que le ha dado un muy rico sabor al arroz. Ya esperar dos minutos, lo apago, lo reposo y montamos plato. Como he dicho, 20 minutos, apago el fuego, le dejaremos reposar, lo vamos a cubrir con un papel, yo lo cubro con papel de cocina, si no lo podéis hacer con un paño húmedo, lo dejáis que asiente ese tiempo, ponéis un par de papel, eso, cuchillos o tal, para que no esté el papel en contacto con el arroz. Cubrís uno así, el arroz así, y ya, espera para servir. Ya hemos sacado la pallera, lo hemos sacado 5 minutos, ahora ya directamente servir caliente e inmediatamente. Os voy a enseñar también como un plato presentado y os la enseño más de cerca. Espero que la probéis y os guste. Como veis es muy muy sencilla y con 4 ingredientes y vamos a quedar fabulosamente bien. El arroz caldoso de gambas, como veis, un aspecto riquísimo. Gracias. 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 Gracias.